La jefa de Departamento de Insumos y Regulación de los Servicios de Salud de Oaxaca, perteneciente a la Dirección de Fomento Sanitario, Mariana Yasmín Santiago, informó que en las últimas 24 horas se hospitalizaron a 36 nuevos pacientes positivos a COVID-19, que suman 342 personas internadas por presentar complicaciones por el SARS-CoV-2. Asimismo, dio a conocer que 14 nosocomios notifican el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria. Durante el informe diario de la emergencia, expresó que Oaxaca acumuló al corte epidemiológico de este jueves 41.146 casos de la enfermedad y 2.960 defunciones, además de 907 contagios activos y 37.279 personas recuperadas. Hasta el día de hoy, 41.146 casos confirmados, de los cuales existen 37.279 recuperados y lamentablemente un total de 2.960 defunciones. Dentro del panorama jurisdiccional, encontramos que en la jurisdicción sanitaria número 1 correspondiente a valles centrales, existen 28.314 casos confirmados, lamentablemente 1.572 defunciones y 604 casos activos. Dentro de la jurisdicción sanitaria número 2, ISMO, existen 3.403 casos confirmados, lamentablemente 482 defunciones y 65 casos activos. Dentro de la jurisdicción sanitaria número 3 correspondiente a Tuxtepec, tenemos hasta el día de hoy 2.584 casos confirmados, 314 defunciones y 109 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 4 correspondiente a la costa, encontramos 2.019 casos confirmados, 198 defunciones y 35 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 5 correspondiente a la mixteca, hasta el día de hoy tenemos 3.404 casos confirmados, lamentablemente 274 defunciones y 72 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 6 correspondiente a la sierra, encontramos 1.422 casos confirmados, lamentablemente 120 defunciones y 22 casos activos. Respecto a los casos nuevos hasta el día de hoy 4 de marzo del 2021, tenemos 101 casos nuevos reportados, distribuidos en 35 municipios, de los cuales podemos destacar que los que tienen mayor incidencia es el municipio de Oaxaca de Juárez, con 45 casos nuevos, en primer lugar. En segundo lugar, el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, con 7 casos nuevos confirmados. El tercer lugar, Santa Lucía del Camino, con 3 casos nuevos confirmados. Y en cuarto lugar, San Sebastián Tutla, con 5 casos nuevos confirmados por el laboratorio estatal. Posteriormente, se encuentran los de menor incidencia, con 4 casos en Cuilapán de Guerrero, 3 casos en San Francisco del Ixtlahuaca, 3 casos en San Jacinto Amilpas, 3 casos en San Antonio de la Cal, y 3 casos en San Tamazulapan del Espíritu Santo.